Lo interesante del gráfico adjunto sobre el gigante mundial del acero es el hecho de observar lo impecable de la tendencia alcista de los mínimos de hace un año, de lo que se puede deducir de forma sencilla que en la medida en que no se perfore el último de los mínimos crecientes, en la zona de los 6,95 y 7 euros, no tendremos la menor señal de debilidad dentro de la actual serie de precios. En condiciones normales, todo apunta a que se dirige una vez más hacia la zona de resistencia de los máximos de 2016, coincidiendo también con los máximos de 2015. Y por encima de esta resistencia, en precios de cierre no descartamos una visita hacia los 10 euros, los máximos de enero de 2014. Obsérvese también lo impecable de la media móvil de 200 sesiones, que viene funcionando como soporte tiempo atrás. Mínimos de la última corrección, que coincide con los mínimos del último día de 2016.